Música Arapaigua Producciones Orgullo de la provincia Saltas Caballiqueta Señal Ocoiña La bueno magna Música Música Hatong kasalyan Ay pariswan ako Hatong kasalyan Ay pariswan ako May tapon ni ta Iska pa waki May tapon ni ta Ay hila waki Música Jaita Maitanya Ay hila waki Jaita Maitanya Iska pa waki He palaigibis Kaballu Jaita Maitanya Jaita Maitanya Música Música Vamos familia Moriano, por esos parajes Geuria, Yenafaxa, Palca, Paruani, Fuchunco, Yurajaca, Guajaray Mapas, Hawarí, Hakai, Yurukota Mapas, Hawarí, Hakai, Kasata Jifu, Parayas, Uyoy, Kamucha Lomas, Uyoy, Llas, Paca, Ika, Mucha Jifu, Ninkichu, Parayas, Ninkichu Jifu, Ninkichu, Parayas, Ninkichu Caballo, Chaipa, Samay, Cha, Llasi Guaman, Cha, Cha, Huay, Cha, Llasi Tara, 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 Tara Maitan, Hermano, Uyoy, Cha, Huay, Ki Maitan, Uyoy, Cha, Huay, Ki Ya Han, Hay, Ki, Rauk, Cha, Huay, Cha, Huay, Staru Amun, Nankara Mas, Hay, Ki, Rauk, Cha, Huay,守ambu Amun, Nankara Camalo chaypa, pecho chayapi Chico de chaypa, puta chayapi Arillas hermano, nispayas guaukelai Arillas hermano, nispayas guaukelai Arillas hermano, nispayas guaukelai